Bueno, bueno, seguimos señores y señores, este, droguerías con subsidio, estamos en toda la carrera cincuenta y tres, con calle ochenta y dos en Barranquilla, desde Ocean Towers, Ocean Tower, aquí estamos, centro comercial, Ocean Tower, estamos en el local ocho, recordándoles que tenemos descuentos espectaculares para todos los que van en su vehículo, los que van a pie, los que van caminando, para todos los que van ingresando, los que van subiendo la escalera, subiendo la escalera, aquí nos esperamos, porque tenemos el veinte por ciento de descuento en productos nutricionales, veinte por ciento de descuento también en equipos de medición, ortopédicos, también de incontinencias, y además, para el cuidado del adulto mayor, veinte por ciento de descuento, si eres usuario de Sura, también vas a tener un veinte por ciento de descuento adicional, y les tengo en cuidado personal, el treinta por ciento de descuento en la crema dental colgate, referencias seleccionadas, también enjuague bucal y cepillo dental colgate, referencias seleccionadas, te esperamos aquí en Droguerías con subsidio, para que aproveches muchísimos productos, si tienes un fuerte dolor de cabeza, te tengo Genfadol Forte, sí señor, le ayuda, vea, alivia los fuertes dolores asociados con la migraña, aquí lo vas a encontrar en Droguerías con subsidio, te espero, vamos, acércate, para que aproveches con el diez, con el quince, con el veinte, hasta con el treinta por ciento de descuento, te esperamos, Droguerías con subsidio, barraquillas desde Ocel Towers, en la carrera cincuenta y tres, con calle ochenta y dos.